¿Cómo es el día a día aquí? Muy caliente, porque al estar en un lugar pequeño, los quemadores son calientes, el alajuelo es muy caliente también, pero es muy bonito porque conoce a uno muchas personas y conoce las historias de algunas personas que vienen y nos conversan acá. Bueno, nosotros tenemos 15 días de haber abierto, pero en realidad esta casa es desde que yo tenía 13 años, era de mi papá y entonces aquí han habido muchas historias, familias por ejemplo que hemos visto en la calle durmiendo y con chiquitos, también personas que llegan a pedir comida, por ejemplo un día este un indigente llegó y me dijo quiero comerme un chicharrón, pero no tengo dinero y era un indigente y me dio tanta alegría que me lo pidiera porque no, él andaba robando, él andaba con ganas de comerse algo y él lo pidió. Sí, habíamos tenido una sodita en el barrio Montserrat, que la habíamos cerrado porque yo me enfermé de las rodillas, me van a poner prótesis en las dos rodillas, entonces habíamos dejado la soda, pero actualmente ya me siento un poquito mejor y traemos la carne del arreo, en donde es muy buena carne y la verdad nos sabe rica. Indigentes que uno ve, ¿cómo se hace para no perder ese ánimo y no perder ese buen corazón ante tanta negatividad que hay? A uno también le duelen todas las situaciones de todas las personas, en realidad duele mucho y no crea que no sufre uno por los demás, porque hay gente que está peor que uno, pero yo no sé si es que tengo buen corazón o es que así me crió mi madre y mi padre, de ahí vengo yo. Y eso es todo, mi papá y mi mamá nos dieron una crianza en donde había que esforzarse, a pesar de que nunca tuvimos una carencia y así nos criaron. Sí, eso es indispensable para ser uno un poco mejor cada día, en realidad ahora hay mucha falta de unión familiar y a veces eso es lo que perjudica a los muchachos y a los adultos, que no tuvieron un hogar con esa unión. En mi caso, gracias a Dios, era excesiva la unión familiar y esto yo pienso que mi mamá y mi papá lo hicieron muy bien, excelentemente bien, porque no solo yo soy así, sino yo tuve un hermano excelente y una hermana inigualable. Que se lancen, claro que sí, que cuesta muchísimo, porque uno tiene que tener apoyo de todas las personas de la familia y hasta de amistades, en realidad cuesta, cuesta mucho y más cuando ahora estamos en esta crisis, pero láncese, que sí se puede y aunque uno no tenga todos los lujos, se puede lograr con unas ollitas de la casa, no hay nada que no se pueda hacer, en realidad yo les deseo a todos una feliz Navidad, entre lo que cabe, porque en realidad yo sé que muchos no van a tener excesos, pero lo más importante es tener salud y pasarla con la familia.